Este año, más de 87.000 jóvenes se someterán a la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, lo que representa un aumento de al menos 2.000 estudiantes sostienen las autoridades. 48.000 pertenecen al sector público, 19.000 de colegios privados, más de 17.000 de modalidades flexibles y otros 800 estudiantes bajo la modalidad de calendario norte serán evaluados. Es importante porque hemos visto un ligero incremento en el número de estudiantes que se van a someter. Eso muestra el comportamiento que el indicador de educación media se mantiene y va aumentando, y eso es importante para el país. La prueba se realizará al igual que en 2016, el 11 y 12 de octubre, y se invertirán más de 800.000 dólares. 313 sedes a nivel nacional y 1.200 instituciones públicas servirán para que los estudiantes hagan la evaluación que el año pasado tuvo como promedio un puntaje de 5.26. Bachilleres dicen estar calentando motores desde ya para que su calificación sea superior a la del promedio anterior. Reforzando las materias que siento que me cuestan. Estoy comenzando a estudiar, a repasar lo de primer año, la materia que más me costaría sería lenguaje, por la historia que tiene bastantes cosas. A criterio de las autoridades, los paquetes escolares y la constante capacitación de los docentes del sistema público contribuirá a mejorar la nota promedio del año 2016. Por el momento, no se realizará ninguna modificación al esquema de evaluación PAES. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Gracias. 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 Gracias.